Buenas Filipis, que pasa aquí con el rollo Pues nada, vamos a por la última misión de Warhammer Quest Este, como digo siempre, Pay to Win Aquí tenemos todas las misiones Ya que, bueno, ya que No podemos, esto de aquí abajo tiene toda la pinta de que se desbloquea con un Con un DLC Y no, no le voy a dar el gusto de comprar el juego a plazos No me gusta, es decir, solo me gusta Jugar a lo que viene en el juego Porque yo para eso compro el juego solo Así que bueno, vamos a por un trabajo de narices Y vamos a ver que tal se nos da, a ver si puede ser que Que no se nos complique la mazmorra Que no nos maten 20 veces Y toda esa mierda que nos viene pasando Siempre Uh, el mago es el que nos ha afectado Y tiene poco movimiento Así que malamente, malamente Bueno, pero no pasa nada Vamos a ir sobreviviendo como podamos Vale Vamos a gastar la saleta, a ver si podemos Matar alguno Y así nos hacemos la cuestión un poco más liviana Vale, pues vamos a por este arquero Vamos a por este arquero Perfecto Perfecto Hey Continuar Y vamos a terminar el turno Vale, ese no se quiere mover Bueno, pues venga Lo ponemos aquí Vamos a utilizar la saleta allí abajo Otra vez Perfecto Perfecto Y vamos a intentar utilizar el arco Perfecto Así que vamos ahora Con el orco negro Bien, bien, bien amigos Bien, bien, bien Pues voy a desplazarme Voy a matar al arquero Esperemos que no nos salgan ahora Más monstruos Vale Vamos Venga Vale No hay más movimiento Así que Aparecen más Vale Lo bueno es que nos han aparecido abajo Nos han dejado quieto Al de arriba Así que Estupendo A ver Vamos a Arrastrar los ataques Obligatorios Y vamos a intentar A ver que tal Se nos da el orco negro Que le queda Poca vida Y a ver si hacemos Un golpe mortal Perfecto Bueno Vamos a seguir con este Con el chamán Y Nada Pues nada amigos Vamos Por ahora parece que va bastante bien Se nos queda detrás El 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 mago Porque Tuvo una caída Y se rompió un dedo del pie Pero bueno Eso no No nos preocupa Lo más mínimo Porque Porque por ahora Todo va viento en popa Y es la última mazmorra Y no ocurre nada Vale Y ahora vamos al gran jefe Orco y salvaje Que no salvaje Zarbaje Oh 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 Ah bueno Venga me queda No pasa nada Por un toque tío Por un toque tío Ya me lo imaginaba yo Ya 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 me parecía a mi Que todo fuera a ser Tan Tan beautiful A la quinita Y no sé Qué hacer con este Vale Vale pues vamos a Vamos a intentar matar Al orco negro este Perfecto Golpe mortal encima Vamos a ver si Podemos Dejarlo listo Y si es así Subiremos entonces Así le bloqueamos el paso Y vamos a intentar matar también A este orco Aunque el otro Pegue más fuerte Pero así Consiste en Eh Librarnos de ataques De una gran cantidad de ataque Bueno perfecto Pues nos movemos Subimos Y vamos a intentar utilizar Un latido del corazón Vale perfecto Pues vamos a utilizar El arco Vale perfecto Perfecto Vale Pues vamos a movernos Y vamos a intentar Abrir algo Para que no nos salgan más Enemigos Vale Venga no pasa nada Vale pues Bien lo bueno que está En esta esquina Y no El chamán no va a Vale Perfecto 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 Joder Son todos arqueros Tío Vale Venga Pues aquí Pues aquí Y desde aquí Pero si Me voy a acercar Vale Vale Bueno Latido de corazón No al otro Mejor Y esperamos A ver que tal Vale 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 Está fijado Bueno Venga pues Voy a intentar Tirar primero Al arquero A ver si lo mato Y con el enano Bajamos a matar Al chamán Vale Así es Bien 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 Vale Y ya no queda Nada Vale Pues vamos a ir Estructurando La cuestión Para entrar ya En la siguiente fase O en la siguiente parte Voy a tirar Con el arco Perfecto Vale Pues nos movemos aquí Movemos No podemos movernos Porque está Lesionado Y Rezamos Para que No quede Mucho De mazmorra También Vale Que el yuyu Me da Que el nota Se quede Tan para atrás Me da mucho Yuyele ¿Por qué? Porque Porque sí Porque es el nota Que nos da vida El nota Que nos hace todo Y está muerto Es que no puede ni andar ¿No? Es que no puede andar Dos pasos ¿No? Vamos a rezar Porque está aquí Al final De la mazmorra Bueno Por lo menos Por lo menos Vale Pues nada Vamos a dejar Que ellos vengan Hostia Lo que me temía Lo que me temía Lo que me temía Lo que me temía No pasa nada ¿Vale? No pasa nada No te preocupare No te preocupare Vamos a A ir quitando Los bichos Del medio Parece que no vamos A matar a ninguno Pero bueno Pero bueno Vamos a ver Vale Vale No sabemos Qué hacer No sabemos Qué hacer Muchos hippies Mucha vida No sabemos Qué hacer Si volver A matar Y matar A ese Para que no Ay por favor No me lo mates Me lo ha matado ¿Sabes? Pues no Me ha dado que pensar Y no Es más No No voy a volver atrás Gratido de corazón Ahí Es más Le voy a echar huevo Y me voy a acercar más Vale Bueno Venga Vamos a intentar Acabar con Este colega Parece que no Quiere acabar Con él Vale Pues Voy a poner aquí Y No Me voy Y sí Le voy a tirar Flechas Y sí Voy a atacarle Aunque pueda ir A por mí después Vale Qué Hostia No Tío Hostia No No Habilita Al mago Que no puede curar Creo que tengo Creo que tenemos Pociones y cosas La verdad Vale Bueno Ahora que se ha acercado No me lo voy A pensar Primero voy a intentar Matar a Alguno de arriba A ver Qué pasa Voy a utilizar Voy a utilizar Últimamente Últimamente Es más difícil El camino Que el final Así que Venga tío Me cago en la puta De oro Hombre Semejante mierda Tío Coraje me da Vamos Venga Venga Pues me matan A dos Y me matan Al mago ¿No? Hijo de puta La mierda De Dede Venga A ver si tiene Vendas en mediano Y falla Vale Verbalismo Bueno Rezaremos Que Que funcione Menos mal Ha funcionado Vale Vamos a Intentar matar ya Con este A este Aquí atrás Perfecto Vale Vale Voy a utilizar Las flechas Atrás A ver si nos lo quitamos Del medio Vale Y bueno A ver Venga Manda cojones tío Manda huevo Manda huevo Vamos Venga Parece que la cosa Se encauza un poco Venga Venga Chupadla Hombre Uno Venga 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 Vamos Venga 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 Venga, vamos a ver qué tal Vale, bien Vale, no pasa nada Sí pasa, sí pasa, sí pasa Claro que pasa, siempre pasa, tío Bueno, vamos atacando un poco Como vayamos pudiendo Y vamos a intentar No, aquí no Aquí, venga, por ejemplo Para que aparezca en su sitio El que se ha ido a la nada Vale Bueno, venga Nada más No está muerto Esperemos que salga el personaje Es decir, porque si no sale es una jodienda Perfecto, perfecto, perfecto Pergamino de curación Venga, a ver si Acabamos ya con esta mierda, hombre Venga Venga Bien, hombre, bien A ver Se recupera Saeta Del tirón Venga Vamos a acabar con este personaje Vamos a acabar con este personaje Ya Vale Y Vamos a ver Qué nos quedan De flechas Vale Bueno, venga A ver si no aparecen más tío Porque ya es una pesadilla Tío Es una pesadilla Es una pesadilla Es una pesadilla Venga 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 Venga, perfecto Perfecto, tío, perfecto Venga Vale Pues vamos a ver si podemos Vale Bueno En fin, vamos a ver si podemos ya Avanzar lo suficiente Como para que nos dejen llegar Al final de la jodida mazmorra No voy a esperar más, tío, voy a atacar ya Es que no puedo esperar más Vale, amigos El final de la mazmorra El final de la mazmorra Final countdown Vamos a gastar ya todas las cosas que tengamos Y podamos Porque Ya estamos En el final del juego A ver si no metemos la pata ahora Porque de haber ido de valiente Vale Pulso de sangre Ahí estamos Vamos a Primero A intentar matar A este Vale No puedo atacar No puedo atacar Oh, joder Joder Venga, vale Me voy a arriesgar Voy a moverme aquí A ver si Lo puedo matar Eh, yo Mátalo o no Joder Hago gestiones Para poder hacer la cosa fácil Tío Y no No hay manera Vale Pues vamos a utilizar ya todo De todo De todos Esfera de dragón Por ejemplo Allí arriba Pin Vale Eh, vamos a intentar utilizar ya Perfecto A ver Qué más Vale Eh, pues nada Finalizamos turno Y esperamos que no nos mate A ninguno Para acabar con el Ya Vale Pues vamos a intentar ir ya Por la arquera Uno más Vale Perfecto Vale Vale, vale, vale Venga Ahí Ahí Y vamos a ver si Podemos con este Con el enano Vale Vamos a echarle huevos Y vamos a Acercarnos con todos Y lo atacamos ya con todos Vale A ver A ver qué nos queda Por aquí A ver qué nos queda Por aquí Vale Vale Vale, pues nada Si nueva cosa no cambia Aquí estamos ya Ante El monstruo final Vamos a echarle huevos Por supuesto, vamos a partirle la vida Bueno amigos Perfecto, perfecto, perfecto Hemos acabado, ya, ya hemos acabado Con The Warhammer Quest Y nada Nada, nada, nada Aquí está Overland completado Y aquí tenéis todo amigo Todo realizado, todo, todo, todo ¿Vale? Es un juego que podéis jugar Sin aburriros ¿Quién no se aburra de este juego? Claro, ¿por qué? Porque siempre entras en un mapa Sales de un mapa y tienes misiones Misiones, misiones Pero nosotros hemos terminado ya con Overland y hemos terminado Con todo el mapa posible Ya que lo demás Hay que pagarlo Y no vamos a pagar nada Así que nada amigos Un placer haber disfrutado con vosotros Entero The Warhammer Quest Y Nada Si os gusta pagar DLC Si os gusta pagar trozos de juegos El juego está muy bien Tiene armas Tiene personajes Es la polla Está guapo Pero Para mí no Porque no me gusta Poner dinero extra a los juegos Así que nada Un placer amigos Suscribiros Like Compartir Una ayudita Y seguiremos trabajando Y ahora voy a hacer cositas con un indie Pues nada amigos Nos vemos Y ahora voy a hacer cositas con un indie Y ahora voy a hacer cositas con un indie Y ahora voy a hacer cositas con un indie